el tema que quería tocar bueno, uno de los tantos temas que quería tocar es acerca del proyecto que no todo es color de rosa si no me equivoco que es tu podcast, de hecho hoy de mañana, temprano había leído tu mensaje y decidí entrar a tu canal, a escucharme el podcast porque ya había visto que había subido uno y lo escuché, el de el capítulo uno, el de cómo dejar cómo dejar de autosabotearme, ¿no? realmente siento que lo que estás haciendo ahí en el podcast, lo recomiendo mucho, por eso voy a dejar el link de todos sus canales y todo para que la vayan a visitar es muy bueno porque realmente yo creo que estás haciendo algo que va a poder aportar a las personas sobre todo en esa época de pandemia bueno, con que ya estamos saliendo yo creo que todos nos tenemos algo que no se han dado cuenta que es el síndrome del impostor ¿no? el síndrome del impostor el hecho de que pues obviamente para los que entren en contexto, ¿no? de que haces algo, vamos a ponerlo más sencillo para que lo entiendas haces algo bien, pero pues tú constantemente te dices no está bien sí, definitivamente sí eso personalmente a mí me persigue todos los días de todos los días incluso cada cosa que hago por más bien que la haga siempre te digo este no está bien es que no está bien, ¿no? entonces yo creo que sí es muy bueno lo que estás diciendo y aquí es lo que quiero llegar, ¿no? ¿qué es lo que tú quieres conseguir con ese podcast? quieres vas a empezar como capítulos contando reflexiones un poco más personales que obviamente aporten algo a nivel pues psicológico a nivel social etc o ¿hacia dónde quieres direccionar el podcast que tú estás creando actualmente? pues prácticamente fue una idea de dos días no te miento o sea yo lo dije en mi presentación fue una idea de dos días yo dije ¿sabes qué? ¿quiero hacer un podcast? ¿de qué? voy a pensarlo en esos días me extraño en la noche y dije ok ¿de qué puedo hacer mi podcast? sí, sí, sí estaba yo ya con la almohada y dije a ver y eso es que te pega una idea y es como de no voy a dormir hasta que ya lo hayas centrado hasta que ya lo hayas centrado entonces me pasa mucho entonces algo que me recomendó mucho mi psicóloga es que cuando pasa ese tipo de cosas lo primero que debo de hacer es anotarlo en mi celular sí para poder dormir ya un poco más tranquila y al día siguiente retomar la idea claro y sí, creo que fue algo de dos, tres días que dije ok tengo este nombre me gusta, me agrada tengo estas ideas y más que nada es como el ámbito personal personal y son experiencias que quiero compartir como que conozcan a la verdadera Maffer que no ha sido tan fácil o sea muchas dicen ay es que Maffer debe tener la vida perfecta y es que muchas veces lo que ven no es verdad realmente no, no, no o sea a veces como muy muy fake por decirlo de alguna forma entonces yo lo que quiero llegar es como compartir mis experiencias a irme con la gente que conozca que no todo es tan fácil como lo hacen ver porque pues realmente siempre dicen no, es que ella tiene todo bien padre debe estar bien tranquila no, o sea también tengo mis problemas tengo mis asuntos tengo mis situaciones y sin embargo las he podido afrontar ya sea con la ayuda de la terapia y al final de cuentas aceptar que aceptar que tú puedes cambiar porque creo que ese es el paso más difícil el aceptar que tú tienes un problema y que tienes que afrontarlo claro entonces fue así más que nada el hecho de más personal por decirlo de alguna forma y contar qué cosas yo he hecho o herramientas que he utilizado que a alguien más le pueden llegar a servir y es más que nada para que es como de como más íntimo por decirlo de alguna manera de que sienta que no esa persona no está sola porque muchas veces como de que no sé con qué hablarlo nadie me entiende y tal vez yo lo que quiero llegar con este podcast es que se sientan que alguien los entiende perfectamente cómo se sienten en esa situación y sobre todo qué herramientas he utilizado yo y a lo mejor que puedan utilizar ellos para poder salir de esas situaciones y que ya no estén con el miedo o con el agobio de que no es que todo lo que me pasa me lo merezco porque muchas veces yo crecí con o sea yo crecí con eso de que todo lo que pasaba me lo merecía fuera bueno fuera malo o sea yo crecí mucho con esa mentalidad y todo el tiempo era de que en redes en general era de que ah es que y si no le gusta la gente y si no la apoyan o sea siempre me andaba cuestionando de que si esto es el otro o de que ay es que no me voy a decir así porque qué va a decir la gente o de no voy a decir esto porque qué va a decir la gente entonces fue como de voy a hacerlo pero para demostrar y abrirme de que tampoco es tan sencillo como la gente lo suele ver en cámara y obviamente acompañado de herramientas que ellos les pueda ayudar y que puedan mejorar ellos también junto conmigo para que vean que no están solos y que simplemente no es como que soy perfecto porque la perfección es objetiva no claro simplemente no existe o sea al final de cuentas no existe entonces más que nada pues es simple y sin enseñar razón lo hago para ayudar a alguien que a lo mejor lo necesita dice no pues es que yo me sentí igual voy a intentar aplicar esto y a lo mejor me puede ayudar siempre recomendable visitar a un experto claramente pero si de alguna manera llega a salir el video es porque a lo mejor es una señal de que tienes que hacer un cambio digo porque aparentemente dice no es que el celular te escucha obviamente es broma no te escucha pero luego como que juega contigo y te hace decir ok algo está pasando en ti y te voy a mostrar esto o te gustan estas cosas y te lo voy a enseñar entonces a lo mejor yo lo utilizo como esa herramienta tanto para expresar mis sentimientos hablar con el público mis experiencias de forma generalizada compartir mis herramientas que yo he utilizado y que a lo mejor más seguro le puedo ayudar claro totalmente y eso es lo bonito y ahí pues bueno ahí te digo que es admirable Manfred lo que estás haciendo espero que obviamente tu proyecto y tu podcast destaque porque siempre es algo positivo es algo bueno cuando tratas de aportar algo y la verdad es que no hay nada que más te envidie que el naming el naming que elegiste para ese proyecto sobre todo para lo que tú quieres proyectar y para lo que quieres conseguir creo que no había nombre mejor que podías agregar porque realmente es la realidad ¿no? es Manfred siendo realmente así destapada podríamos decir ante la gente y pues enseñando que la vida pues hay veces que tiene sus altas sus bajas y que pues a veces estamos aquí a veces estamos aquí y como un refrán ¿no? que una vez me dijo mi gente que sigue siendo mi gente todavía me dijo cuando tuve un mal momento me dijo desde eso yo empecé a tener buenos momentos hoy por hoy tengo buenos momentos laborales personales que obviamente siempre es un sube y baja pero me dijo que nunca vas a saber qué tan alto bota una pelota si no toca el suelo ¿no? entonces pues obviamente eso que estás compartiendo pues va muy de la mano lo que tú quieres compartir con el nombre ¿no? que no todo es color de rosa y muchas veces suelen clasificarnos ¿no? sobre todo los youtubers o los creadores de contenido a la gente que que gana ingresos a través de las redes sociales de que ah nuestra vida es perfecta de que todo está solucionado y realmente no es así o sea hasta la persona más millonaria o la persona más pudiente del mundo tiene sus problemas entonces esto es así y pues obviamente que habrán personas que tienen problemas muy grandes es verdad pero a medida de que cada persona pues obviamente va a sentir sus problemas aunque sea algo pequeñito vamos a hablar algo muy surrealista no sé tienes un iPhone tienes un iPhone 13 y se te rompe para ti va a ser muy triste y hay personas que obviamente no pueden comer y también va a ser muy triste entonces cada persona tiene su problema obviamente todos los problemas son de importancia y es bueno el hecho de que quieras transmitirlo y dar como que tú ahora sí que tu granito de arena para que las personas lo puedan entender que las cosas son pues normales y que son tiempos de de que es normal recurrir a un experto es normal o un experto incluso yo a mis 21 años obviamente he recurrido igual a expertos porque no siempre estás bien no siempre estás bien y la vida es un boajín y pues me da gusto que quieras empezar con ese proyecto no siempre está no siempre está no siempre está no siempre está